Buenos días a todos, espero que me estén escuchando bien, agradecemos por el chat, nos indiquen cualquier situación que se presente, les recordamos que es importante que tengan una muy buena conexión de internet para que puedan ver todo el contenido del webinario. Buen día para todos, mi nombre es Catalina Rodríguez, soy la gestora de servicios para asociados de RECLA y estamos muy contentos de realizar nuevamente otro webinario en este ciclo de conferencias internacionales que hemos desarrollado durante el 2017 y el 2017, 2018 y ahora el 2019. Hoy tengo el gusto de presentar el webinario titulado Neurociencia y Educación, trayectorias de precisidades basadas en neurociencia. Nos acompaña el doctor Carlos Rosas, él es investigador en neurociencia especializado en neurofisiología de enfermedades neurodegenerativas y trabaja actualmente en el laboratorio de neurociencia de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. El doctor Rosas es doctor en biotecnología de la USACH y postdoctorado en neurociencia de la Universidad de Colombia y postdoctorado en neurociencia del Albert Einstein College of Medicine, ambos en la ciudad de Nueva York. Junto con su colega, el doctor Bernardo Morales, han estudiado recientemente las bases moleculares y fisiológicas del trastorno del déficit atencional con hiperactividad a través de modelos animales de TDAH y descubriendo el mecanismo de acción de fármacos como el Ritalin y Atomoxetina usados en el tratamiento clínico del TDAH en humanos en los procesos neurofisiológicos basados en el aprendizaje y memoria como es la plasticidad sináptica. Es desde esta perspectiva de la ciencia básica que el doctor Rosas ha observado el creciente interés de los educadores desde el nivel escolar hasta la educación continua por cómo esta disciplina puede contribuir a mejorar los aprendizajes en un contexto más cercano a la realidad de los profesores. Debemos reconocer, cita, que existe una expectativa desmedida respecto a lo que la neurociencia puede entregar a la educación. Reconoce frecuentemente el doctor Rosas. No obstante, lo anterior, el doctor Rosas ha iniciado desde hace años una cruzada mediante seminarios y curas para discutir los reales alcances de la neurociencia en el contexto del día a día en una sala de clases y en particular lo más relevante, la aprendizaje, el cual es un proceso biológico que día a día conocemos más detalladamente y cómo funciona. Quiero darle las gracias a Carlos por estar hoy con nosotros. Pues, como vieron su hoja de vida, él tiene mucho conocimiento y experiencia en este tema y le agradecemos mucho el compartir con nosotros esos estudios, ese conocimiento y la experiencia que tiene y esperamos que a todos los gestores de educación continua, coordinadores, docentes, alumnos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que se dieron por enterados de este webinario, les sirva toda la información que vamos a tener aquí. En este momento le voy a dar paso a Carlos y le recuerdo que todas las preguntas las deben hacer vía chat. Al final del webinario vamos a tener 15 minutos para resolver esas dudas. Les agradecemos, sean muy puntuales con ellas para que Carlos optimice el tiempo de la mejor forma. Así que no siendo más, bienvenido Carlos y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todas y todos. Gracias Catalina por tu gentil introducción. Bueno, quisiera agradecer a la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, Regla, por esta oportunidad de poder dirigirme a un público bastante amplio aquí en Latinoamérica. También a la Universidad Blas Pascal que nos otorga el soporte técnico para hacer esta transmisión web. También a Claudia Oliva, la directora del Departamento de Educación Continua de mi universidad, la Universidad de Santiago de Chile, quien hizo la gestión para que este webinar se realizara. Y el día de hoy les estoy hablando desde la Universidad de Santiago de Chile, la tercera universidad en los rankings internacionales de Chile, la segunda universidad estatal de Santiago. Y que por esas cosas de la historia de la biología en Chile, particularmente de la neurociencia, es una de las ciencias biológicas más desarrolladas en Chile. Así que acá hay un grupo bastante fuerte de un doctorado en neurociencia, pero nuestro enfoque siempre ha sido desde el punto de vista disciplinar, de la neurociencia y de la neurofisiología, que es mi área particular. No obstante, en los últimos cinco años había una explosión de vincular nuestra área disciplinaria de investigación científica, que es la neurociencia, con la educación. Lo cual nos sorprende, porque lo lógico es pensar que si uno estudia el cerebro, el cerebro algo tiene que ver con nosotros, y algo tiene que ver con los procesos en los cuales estamos involucrados, entre ellos el aprendizaje y la educación. Entonces, yo llamo a esto que vivimos aparentemente en una época de la magia de la neurociencia, que llamo yo, que parece que todo está metido en la neurociencia. O sea, basta dar una vuelta por las redes sociales, y uno se da cuenta que los neuro están todos lados. O sea, tenemos desde la neurodanza, neuroética, a ver, veamos aquí, parece que hay un puntero, sí, desde la neuroacción, neurofelicidad, pasando por áreas de la educación, neurodidáctica, neuroeducación, y otras áreas que yo no me había enterado que existían, como era neuronegociación, neuromarketing, neuropolítica. Entonces, vivimos en en esta situación bien particular en que había una explosión del término, del uso del término neuro en muchas disciplinas. No obstante, como decía al principio, la neurociencia es una ciencia, no es una aplicación. Nosotros estudiamos el cerebro, otras, y existen diversas ramas, como neurociencia cognitiva, psicología experimental, que se ha ido aproximando también a los hallazgos de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro. Y producto de eso, es lógico hacerse la pregunta repetidamente, bueno, ¿tiene algo que aportar la neurociencia a la educación? ¿O sirve realmente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el conocer el conocimiento disciplinar de la neurociencia? Bueno, como ustedes saben, ahí pueden recorrer la web, y hay muchos libros y autores que dicen que sí. Desde distintas perspectivas, han tomado hallazgos de la neurociencia, mucho del ámbito de la neurociencia cognitiva, que estudia seres humanos, mucho del área experimental, mía, que estudiamos con animales y la gente extrapola lo que podría pasar en humanos, etc. Pero en realidad, no toda la gente que está en, que escribe esos libros realmente trabaja en neurociencia. Muchos son comunicadores, gente entusiasta de la neurociencia, de los hallazgos de la neurociencia, y muchos de esos libros en realidad, son cosas que eventualmente podrían ser ocupadas para la educación. Pero realmente, si hacemos el ejercicio de seleccionar aquella literatura que tiene que ver directamente con métodos de la neurociencia, como que el universo de autores como que se estrecha un poquito. Y aquí hay una pequeña selección, puede que alguien no esté de acuerdo conmigo al respecto, pero hay una pequeña selección de gente que está usando métodos de la neurociencia, que se utiliza en investigación en lo que llamamos ciencia básica, aplicado a contextos muy cercanos al estudio del aprendizaje y la educación. Y aquí hay algunos nombres que les dejo que pueden averiguar de ellos después. entonces aquí surge la pregunta bueno, en realidad es bueno que los profesores sepan de cómo funciona el cerebro, es bueno que se conozcan algunos mecanismos que establezcamos un diálogo común de entender que cuando yo digo sinapsis significa tal o cual cosa y entendemos lo mismo. Pero realmente y esa es la pregunta que me ha llevado me ha motivado a hacer un ciclo de charla al respecto, realmente ¿qué es lo que quieren los docentes? Está bien en términos disciplinar que ellos conozcan de cómo funciona el cerebro, pero en realidad desde mi punto de vista los docentes en realidad lo que necesitan son modelos pedagógicos basados en neurociencia y que puedan aplicar en la sala de clase y al respecto en realidad es bastante más reducido aún el espectro de gente que ha intentado generar modelos basados en hallazgos de la neurociencia aplicado al contexto educativo de una sala de clase que es finalmente lo que al profesor le interesa. Aquí yo les voy a mencionar estos tres que para mí han sido particularmente reveladores y en los cuales un poco está basada esta presentación que por ejemplo está el modelo de enseñanza enfocada al cerebro de la doctora María el Hardiman que es profesora de la Universidad de Johns Hopkins está el modelo que un poco más conocido a nivel latinoamericano que es el diseño universal del aprendizaje hecho por el señor David Rose que yo no sé qué pasa en el resto de Latinoamérica pero aquí en Chile yo puedo hablar de que ha sido un poco como contaminado no sé bien la fuente pero llama mucho la atención que la gente vincula el diseño universal del aprendizaje inmediatamente a los estilos de aprendizaje lo cual es un neuromito no sé dónde viene eso particularmente en Chile pasó pero si uno va y lee la fuente original prácticamente no hay mención al estilo de aprendizaje no tiene que ver con eso y hay otro modelo que se ha aplicado principalmente en enseñanza de la matemática que es del señor Douglas Clemens que se llama trayectorias de aprendizaje para la enseñanza de la matemática lo que comparten estos tres modelos pedagógicos que insisto son maneras de llevar a cabo de llevar a la sala de clases los hallazgos de la neurociencia lo que comparten ellos que el foco principalmente está en que en ellos entienden el aprendizaje como una adquisición gradual de habilidades en particular el último modelo es mucho más explícito que se refiere a trayectorias de aprendizaje que ese es el tema que voy a hablar hoy pero que en realidad es bastante transversal a los tres modelos María Juliana de Colombia nos pregunta cómo se llama el primer modelo en inglés se llama The Brain Targeted Teaching Model que traducido al español sería algo así como el modelo de enseñanza enfocada en el cerebro bueno entonces ¿qué son las trayectorias de aprendizaje? al igual que nosotros que sabemos que aprender a caminar es un proceso gradual el aprendizaje también debería seguir esa misma trayectoria natural es decir los niños primero se arrastran por el suelo después hacen unos pasos inestables y después aprenden a correr qué sé yo entonces una trayectoria de aprendizaje es la adquisición de una habilidad en este caso caminar por ejemplo de manera gradual y de manera jerárquica los niños no empiezan a caminar o a correr antes de hacer un paso inicial de arrastrarse por el suelo por ejemplo o si le ponemos un ejemplo más de adulto o de joven para andar para aprender a andar en bicicleta nosotros primero tenemos que aprender que el pedal se mueve para adelante y no para atrás que hay que adquirir una cierta velocidad y todo es gradual no es al azar ahora este concepto en realidad de trayectoria de aprendizaje no es un concepto nuevo están muy conocidos desde los tempos de Piaget y lo que quiere decir básicamente que lo que nosotros esperamos que los alumnos sigan trayectorias muchas de ellas son trayectorias individuales y llegan a distintos niveles de de la meta que nosotros nos proponemos como docente por otro lado el profesor hay responsabilidad del profesor proveer una o más estrategias para que los estudiantes alcancen dichos niveles bueno tanto es así tan como ordenado esta idea es así que algunos los llamados distritos escolares han puesto su currículo su currículo escolar en formato de trayectoria de aprendizaje y aquí les muestro un ejemplo de un si mal no lo recuerdo un distrito escolar en Utah ahí cuando ustedes tengan la presentación pueden hacer clic en el enlace que aparece ahí donde está el currículo para la enseñanza de la matemática entonces por ejemplo esas líneas blancas que aparecen ahí es aprender a sumar y en torno a eso están las distintas unidades módulos y actividades que tienen que ver con esa trayectoria de aprendizaje esto digamos se ve complicado pero se puede hacer bueno y si y si esto del aprendizaje fuera así tan maravillosamente ordenado como le estoy planteando aquí cabe hacer la pregunta bueno porque tenemos problemas entonces en el aprendizaje las cosas tanto a nivel personal como a nivel en el colegio no fluyen de esta manera tan lineal y ordenada entonces esto merece desde el punto de vista científico un análisis un poco más profundo y esa es la cosa que yo les quiero invitar a que revisemos pero para que nos entendamos voy a introducir un lenguaje un poco más icónico entonces voy a sustituir el término trayectorias de aprendizaje lo voy a sustituir por este ícono que hay acá que es un ícono escalera negra en fondo blanco donde tenemos un cierto inicio de nuestra trayectoria y una meta a la cual queremos llegar con nuestro estudiante entonces por un lado está la progresión natural del aprendizaje lo que vimos que era jerárquico gradual una cosa viene después de otra y por otro lado en este ícono están las estrategias que adopta el profesor o el grupo de profesores en el colegio para ir acompañando a su estudiante en este proceso de aprendizaje un ejemplo está el aprender a sumar por ejemplo el aprender a sumar nuestra meta ideal es que después de un tiempo los estudiantes sean capaces de hacer el cálculo mental pero todos los profesores de matemática iniciales saben que primero hay que comenzar con material concreto como por ejemplo estos los llamados bloques multibases de que lo inventó este señor que está aquí que se ve muy viejito y gradualmente los profesores deberían llegar al cálculo mental para la enseñanza de la matemática y el aprender a sumar entonces primero lo que llama uno la atención acá y esto no es una observación menor en ninguna parte de este modelo está está explicitado el tiempo es decir con este ícono quiero decir que el aprendizaje se demora lo que tenga que demorarse lo cual puede sonar un poco ridículo pero el sentido que le quiero dar y eso los profesores entenderán que los profesores viven en una situación en que están presionados por el tiempo de que la unidad uno tiene que pasarse en tal o cual tiempo así que este este es un primer gran problema que tienen que solucionar los profesores el aprendizaje se demora lo que tiene que demorarse pero ellos están bajo el estrés del tiempo ese es un problema bueno entonces ahora este ícono que hemos introducido para hablar de trayectorias de aprendizaje introduzcamos su uso en un ejemplo para analizar el problema de las trayectorias de aprendizaje entonces lo que pasa es que nosotros en general tendemos a pensar linealmente es decir si tenemos un grupo diverso de estudiantes tendemos a pensar a construir nuestra enseñanza y en eso yo también soy parte como docente universitario como para una especie de estudiante promedio en que esperamos que todos sigan la misma trayectoria de aprendizaje todos converjan y que la salida de este proceso sea más o menos homogénea eso es como uno escribe por ejemplo sus planificaciones de asignatura de la planificación del currículum para un curso o una unidad en particular uno tiende a hacerlo así y los sistemas escolares en general tienden a conformarlo así pero nosotros sabemos que en la realidad es bastante distinto o sea tenemos un grupo que lo dejo a reflexión de usted si es minoría o mayoría o es la mitad o es un tercio tenemos un grupo de estudiantes que se comporta como esta idea de estudiante promedio que yo tengo en la cabeza que son estos tres que hay acá pero también tenemos un grupo de estudiantes que parecen avanzar mucho más rápido que el resto como este estudiante que está acá que llega rápidamente prácticamente a la meta de mi trayectoria de aprendizaje planificada para esta unidad o para esto que quiero enseñar tengo otros que avanzan rápidamente pero quedan un poco estancados a la mitad y tengo otros que uff es muy difícil como este estudiante de acá que tengo que invertir mucha fuerza para lograr girar esta flecha que apunta por otro lado girarla hacia el lado de donde yo quiero que vaya el estudiante como el resto de sus compañeros entonces en la medida que avanza el aprendizaje van pasando cosas a medida que aumento de niveles por ejemplo aquí está el mismo nivel inicial que estaba hablando lo que estaba hablando hace un momento y también nuevamente tenemos el estudiante avanzado que inclusive es capaz de saltar un nivel saltarse este nivel y llegar a un nivel mucho más avanzado tenemos el mismo estudiante problemático acá pero tenemos por ejemplo esta situación de algún estudiante estudiantes que retroceden en el aprendizaje ¿ya? y eso una de las situaciones en que uno puede percatarse de eso y que está tópico importante es en el caso del bullying por ejemplo el bullying escolar que vemos que hay situaciones que estancan a los estudiantes o lo hacen retroceder en su aprendizaje pero también surgen otras cosas otro efecto digamos interesante por ejemplo ese efecto un estudiante que sale de la trayectoria normal que yo he planificado y va a seguir una propia trayectoria de aprendizaje individual entonces ¿cómo podemos llamar a esto? bueno esto yo lo llamo que puede ser por ejemplo una creatividad es decir un estudiante que con los elementos que nosotros les hemos dado acá en los niveles iniciales es capaz de construir nuevas trayectorias que son individuales y son una de las habilidades del siglo XXI que a nosotros nos gustaría fomentar ahora lo interesante de esta de manera de poner icónico esto que les estoy presentando acá es que la gente tiende a pensar que como que la creatividad es algo espontáneo que surge así de manera aleatoria pero no este gráfico lo que está mostrando es que uno necesita un conocimiento base para que después surja la creatividad entonces hago ese hago hincapié en eso que no es una deducción tan trivial bueno reflexiones adicionales respecto a las trayectorias de aprendizaje nuestro desafío entonces dado que estudiamos un poco los problemas que tendríamos en un sistema escolar cualquiera inclusive en la universidad que es mi caso el desafío entonces será pasar de esta situación la situación que llamamos la situación lineal a pasar a esta otra situación es decir trayectorias de aprendizaje individuales porque así como hay una gran diversidad de estudiantes obviamente tenemos una gran diversidad de tiempos maneras de aprender o preferencias de aprender pero eso lo que pasa con esta aproximación es que nosotros aún declarado esto tendemos a seguir pensando linealmente es decir pensamos que para cada uno de los estudiantes necesitamos una estrategia en particular lo cual con este grupo de dos, cuatro, seis estudiantes parecería muy fácil pero esa no es la realidad de la mayoría de los profesores entonces eso nos genera obviamente el siguiente problema si ponemos en una balanza el esfuerzo requerido para enseñar de manera personalizada de manera individual a este lado al lado derecho de la balanza obviamente eso va a requerir mucho más trabajo ¿ya? que hacerlo de esta manera lineal genérica para un estudiante promedio que sabemos que un estudiante promedio no existe entonces aquí está el desafío bonito ¿cómo solucionamos este problema? bueno entonces la solución ideal si tenemos un grupo de 30 estudiantes no es hacer 30 cosas diferentes sino que hacer una sola cosa que tenga como resultado 30 estrategias o maneras personalizadas para mis 30 estudiantes entonces ¿cómo lograr esto? no es una respuesta trivial por supuesto ahora nuevamente en lenguaje icónico ¿cómo paso de esta situación de mucha estrategia que tengo para mis estudiantes que requiere mucho esfuerzo a esta otra situación que ocupo una sola estratégica perdón una sola estrategia y que tiene como resultado aprendizajes individuales para todo mi grupo de estudiantes entonces una posible solución no digo que esta sea la única es una estrategia que se llama la quinta C ya vamos a ver de qué se trata la estrategia de la quinta C la quinta C viene de esto de las habilidades del siglo 21 que en inglés son communication collaboration creativity and critical thinking entonces todos empiezan con C entonces ahí tenemos las cuatro C pero si yo lo traduzco al español como que pierdo una que es el pensamiento crítico ¿verdad? entonces la quinta C de estas habilidades del siglo 21 en inglés es choice que significa elección es decir el estudiante elige su trayectoria de aprendizaje individual a ver ¿cómo es eso? veamos ¿cómo es esto? bueno entonces nuevamente recapitulando tenemos una aula una aula cualquiera en que cada estudiante tiene el desafío de generar una trayectoria de aprendizaje individual para cada uno de esos estudiantes y ahí está el profesor un poco complicado pensando así en su cabeza o y dando instrucciones distintas instrucciones para cada uno de los individual de los estudiantes porque está pensando de manera lineal cuando en realidad lo que queremos es que el profesor sea capaz de hacer una sola estrategia que tenga tantos resultados como estudiantes tiene en su sala de clase y es aquí como yo como profesor universitario humildemente voy a ir a rescatar una metodología que viene de la educación de diferencial o también llamada a veces educación especial y esa solución la solución número uno a esto de presentar estrategias de aprendizaje trayectorias individuales es lo que en inglés se llaman los choice board o también se llaman tic-tac-toe assignments lo que en español como castellano sería tableros de elección o tres en raya o lo que no sé cómo se llaman el resto de latinoamérica pero acá la figura que está aquí a vuestra izquierda se llama en Chile se llama el gato que no sé por qué se llama el gato pero este tipo de juego vamos a referirnos esto como tablero de elección que un nombre más neutro en qué consiste esto resulta que cada una de las casillas de este tablero de nueve casillas va a tener actividades que los estudiantes puedan elegir entonces en términos formales un tablero de elección es un organizador gráfico y aquí nosotros le damos la oportunidad al estudiante de elegir su propia trayectoria de aprendizaje individual a través de distintas actividades que hemos predefinido entonces los estudiantes pueden elegir ya sea una trayectoria que tome los tres primeros de acá otra diagonal puedo poner restricciones por ejemplo poner la restricción de que la actividad que va en el centro sea el control la prueba de la unidad global y todos los estudiantes tienen que hacerlo de manera obligatoria pero pueden elegir distintas trayectorias por ejemplo esta diagonal esta otra diagonal esta abajo de acuerdo a sus preferencias personales entonces aquí tenemos un ejemplo concreto de por ejemplo de enseñanza de las leyes de Newton y lo bonito que muestra este ejemplo es que a su vez esto que es una actividad puede servir como una herramienta de evaluación o una rúbrica del aprendizaje en este caso por ejemplo aquí se le pide al estudiante como tarea que elija su trayectoria de aprendizaje con tres actividades pero que tiene que completar 55 puntos entonces aquellas actividades que son un poco triviales como las pruebas estandarizadas por ejemplo que podría ser esta actividad tienen la menor puntuación pero hay otras actividades que tienen que ver precisamente con habilidades del siglo 21 que valen más puntaje por ejemplo esta de crear una presentación de video que demuestre y explique las tres leyes del movimiento de Newton o esta otra diseña un juego de mesa para tres o cuatro jugadores basados en las palabras de vocabulario de este capítulo y las tres leyes del movimiento de Newton entonces es muy interesante porque aquí uno puede mezclar no solamente el contenido que uno quiere enseñar sino que distintas habilidades por ejemplo habilidades del siglo 21 entonces como dije hace unos minutos esto crea una especie de de contrato de aprendizaje por llamarlo de alguna manera entre el profesor y sus alumnos y de hecho las educadoras diferenciales que usan eso generan formalmente un contrato en que se firma por el estudiante y el profesor al principio de la unidad o del semestre en que se compromete a realizar esas tres actividades en el tiempo indicado otra variante de los tableros de opción o de elección o los tres en raya son los menús entonces un menú es como si fuera un tablero de elección en que el plato principal sería la casilla del medio que es obligatorio que podría ser como dijimos hace un momento la prueba global del curso o el control global del curso pero tiene varias otras actividades que son como dice acá negociables lo aperitivo las guarniciones también pero a mi lo que me llama la atención de esta otra manera distinta son los postres que siempre son opciones y los postres son como dice acá asignaciones o proyectos opcionales pero irresistibles y esto es muy interesante porque esto sirve para aquellos profesores que tienen el siguiente problema por ejemplo yo tengo un estudiante que le voy a poner un nombre se llama Juanito bueno Juanito es un estudiante que no le va muy bien en realidad en matemáticas no tiene muchas habilidades en matemáticas pero Juanito es muy buen deportista le encanta jugar al fútbol le encanta jugar a la pelota que se yo ah entonces aquí tengo una opción de hacer un postre bien particular en que va a ser el siguiente por ejemplo diseñe una actividad de juego de balón durante el recreo en que participen cuatro jugadores que explique las leyes de Newton por poner un caso entonces seguro como yo conozco a Juanito seguro él va a caer seguro que va a elegir eso entonces eso es muy interesante eso es parte del supuesto que es súper importante y los profesores lo saben que los profesores tienen que conocer a sus estudiantes de manera personal tienen que conocer sus preferencias sus gustos las cosas que los emocionan y eso desde mi punto de vista forma parte de lo que yo llamo la artesanía de la enseñanza eso eso los profesores en realidad que tienen muchos años de experiencia ya lo saben los profesores iniciales generalmente no lo saben y si hay algo que yo extraño un poco de las por ejemplo escuelas normales que aquí en Chile desaparecieron es que estaba muy en la cultura de las escuelas normales que los profesores iniciales eran tutoriales o mentoreados por profesores más antiguos entonces la experiencia de la enseñanza de años de experiencia en el colegio es muy importante entonces una una de las cosas que aprenden los profesores con mucha experiencia es que hay que conocer a los estudiantes y eso en realidad no lo dice la neurociencia lo dice la sabiduría de los profesores con muchos años de experiencia bueno entonces poniendo en contexto qué tan difícil es hacer esto de los tableros y menúes bueno por unidad podría ser un tablero una unidad que puede ser tres o cuatro semanas requiere naturalmente una gran inversión de tiempo de planificación por parte del profesor y lo más importante y esto tal vez no sea una labor una labor individual de profesor sino que tal vez es un buen tema de discusión a nivel con los otros colegas entonces bueno a dónde queremos llegar con este tablero y eso requiere verificar que todas las rutas posibles lleven a los objetivos de la unidad ahora esto en honor a la verdad para aquellos profesores que tienen muchos años de experiencia es muy fácil porque ellos han tenido la oportunidad de poner a prueba muchas cosas y muchas de ellas como un buen científico en muchas de ellas han fracasado y en otras han tenido victorias entonces hay que escuchar a los profesores con más experiencia porque ellos tienen una idea clara de qué cosas pueden resultar o no y sería muy importante que esto de construir los tableros de elección se haga de manera grupal que no sea una labor individual del profesor para la casa sino que un buen tema de discutir a nivel del consejo escolar el consejo de profesores como quiera que se llame en sus respectivos países bueno entonces qué cosas pueden resultar de esto de los tableros de opción uno no solamente puede hacer lo que lo que yo dije que apunte a distintas habilidades en esta trayectoria de aprendizaje sino que por ejemplo uno podría hacerlo para distintas habilidades del siglo XXI por ejemplo comunicación colaboración creatividad pensamiento crítico como lo vimos en el ejemplo del tablero de las leyes de Newton o si uno quiere ser un poco más tradicional y no apartarse de la formación pedagógica tradicional uno puede hacerlo con taxonomía de Bloom por ejemplo abordar la dimensión cognitiva o a través de actividades que tengan que ver con el conocimiento la comprensión la aplicación ¿ya? otro lado por otro lado también uno podría enfocarse de aquí donde tiene que ver un poco más lo que sabemos hoy de cómo funciona la memoria a través de hallazgos de la neurociencia cognitiva tal vez una de las cosas más importantes que nosotros queremos de la educación es que los estudiantes logren memorizar cosas que les van a servir después en contexto en que lo puedan aplicar pero requisito número uno es que ellos memoricen cosas ¿ya? entonces para mejorar las lo que se llama el memory retrieval la recuperación de la memoria de esta cosa misteriosa que se llama el cerebro uno puede hacer actividades de revisión de reconocimiento de recuperación por ejemplo una de las cosas que descubrí en este proceso que las famosas pruebas estandarizadas o preguntas de alternativa en el fondo es una lo que mide es es el reconocer o rescatar de la memoria una respuesta correcta a través de reconocer un contexto ¿qué contexto? las alternativas y la pregunta que está leyendo el estudiante entonces no es tiene que ver con eso nada más lo cual es interesante rescatar las pruebas estandarizadas no como una evaluación sino que una manera de recuperar memorias bueno y todo esto tan maravilloso obviamente no se me ocurrió a mí sino que se le ocurrió a este señor profesor de secundaria que se llama Joe Rule que tiene una charla TED y aquí en el extremo superior izquierdo de su pantalla ven una foto de su aula de clase y lo interesante vuelvo a repetir esto es de la educación diferencial o educación especial pero este señor es de secundaria y como lo que llama la atención de su aula de clase es que bueno hay pocos alumnos esa es una ventaja y lo otro como que el profesor no existe no está el profesor ahí y hay estudiantes trabajando hay por allá al fondo unos computadores otros trabajando parece que en un juego de mesa un juego de mesa por acá otros como escuchando algo en el computador aquí hay un señor cerca de un estudiante cerca de un microscopio aquí los dos discutiendo algún proyecto escolar entonces esto como dice el señor Joe Rule esto crea lo que se llama la paradoja del profesor esto quiere decir que el tradicional rol de profesor comienza a desaparecer surge el tutor junto a sus pequeños grupos de estudiantes y el aprendizaje se vuelve más significativo o dicho de otra manera yo salgo al profesor y los estudiantes aprenden más bueno pero todo esto que les comento es un poco como teoría ¿no? suena bonito que se yo pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en la práctica? ¿ya? entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de aplicación de una trayectoria de aprendizaje que tuve la oportunidad de participar en el diplomado en neurociencia del aprendizaje de la USACH el año pasado en la primera unidad que se llama de neurobiología del aprendizaje entonces como ustedes deben esperar esa unidad es una escalera donde partimos con un conocimiento básico de la anatomía de las neuronas y cómo funcionaba a través de una actividad que se llama un taller grupal que se llama las neuronas que aplauden posteriormente entramos un poco en detalle del funcionamiento eléctrico de las neuronas a través de un taller grupal que se llama pelotas de ping-pong como voltajes neuronales posteriormente aprendimos las leyes que gobiernan el funcionamiento de la sinapsis a detalle de nivel molecular con un taller grupal que se llama el taller de la sinapsis y por último aprendemos lo que sabemos hoy de cuáles son las bases biológicas del aprendizaje a nivel sináptico que se llama la potenciación de larga duración a través de un taller que se llama LTP con plasticina y stop motion un taller individual y por último cohesionamos todos estos conocimientos a través de un taller libre que es un taller de poesía hicimos que los estudiantes en grupos construyeran poesía acerca de lo que habían aprendido y eso se llama taller grupal de poesía neuronal ahora un video vale más que mil imágenes así que los voy a invitar a ver un pequeño videoclip de dos minutos que muestra el desarrollo del taller grupal la sinapsis de las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno. Bueno, eso tiene dos respuestas. Uno, obviamente todos los estudiantes necesitan una trayectoria individual, pero las actividades grupales, por ejemplo, yo que les mostré, es una buena oportunidad para incluir a los niños con este tipo de trastornos. Ahora, yo quisiera recalcar algo que leí el día de ayer, ya que vamos a hablar de síndrome de déficit atencional, o perdón, trastorno de déficit atencional, que ayer, creo que ayer o antes de ayer se cumplieron los 75 años de uso del rey talín. Y hasta el día de hoy todavía no se sabe cómo funciona. Solo se sabe que genera estos cambios conductuales que para algunos educadores son deseables. Pero el punto del artículo decía lo siguiente, que tal vez ahí, en ese proceso a veces se pierde un poco de lo que podríamos llamar la neurodiversidad. Por ejemplo, ahora que está de moda, esta niña que se llama la Greta Thunberg, o sí, la que está en las Naciones Unidas, ella está diagnosticada con trastorno de déficit atencional e hiperactividad y creo que con un cierto nivel de autismo. Tal vez, si ella estuviera bajo tratamiento farmacológico con rey talín, no estaría en las Naciones Unidas. Esa es la primera reflexión. Esto de encauzar a los estudiantes a atender en un modelo unidireccional, por llamarlo de cierta manera, tal vez no sea del todo bueno. Ah, el Rodrigo pregunta, hay universidades que funcionan en base a competencias y tratan el concepto de trayectoria de aprendizaje, pero este según entiendo es general y no individualizado. Sí, de hecho yo he pasado en la Universidad de Santiago, hemos pasado por todas esas iteraciones. Ahora, estuve de moda, yo estoy en la universidad desde el año 2003, ¿ya? Por ahí por el 2007 estuvo de moda, digo, el tema de las competencias, ¿no? Y al final lo único que quedó de todo eso fue que los programas de asignatura se escriben como en lenguaje de competencia. Ahora está de moda, y bueno, por el medio pasó otra cosa que no me acuerdo, y ahora está de moda el aprendizaje activo, que hay que poner aprendizaje activo en el aula universitaria. Y todas esas ideas me parecen súper bien. El problema es que como los colegas que han sido formados en un modelo, que no es un modelo malo, pero el modelo al cual nosotros nos expusimos, uno hace el switch para enseñar de otra manera. Entonces, por mucha evidencia que muestre que el aprendizaje activo, las trayecturas de aprendizaje individuales son buenas, hacer el cambio es muy difícil. Requiere que usted se junte con sus colegas motivados y sean un poco... naveguen en contra de la corriente y al final demuestren con evidencia. Y eso va a tomar un tiempo a implementar. ¿Qué otra pregunta había? ¿Hay ejemplo material disponible sobre usos en la enseñanza de idiomas? Uy, el tema de la enseñanza de idiomas, eso es para mí un gran tema personal. ¿Ok? Ustedes escucharon, yo hice dos postdoctorados en el extranjero y mi hija, que se fue prácticamente de bebé para allá, es bilingüe. Si uno podría pensar, oh, hay gran ventaja que su hija habla inglés, que se yo, y vuelve a Chile. Y en realidad, en nuestra vuelta a Chile, la que más mal lo ha pasado ha sido mi hija. O sea, no voy a mencionar el lugar, pero en el primer colegio que estuvimos, ella terminó en el grupo de estudiantes con trastornos de aprendizaje, con síndrome de Down, que se yo, ese tipo de cosas, porque en realidad no entendía español. Y era lenta para aprender. Por lo tanto, en este modelo como lineal que encasilla a la gente, ella tiene problemas de aprendizaje. Entonces, ha sido muy difícil. Y lo otro que ha pasado en la enseñanza del idioma, y yo creo que esto responde más importantemente vuestra pregunta, es, bueno, tal vez sea beneficioso enseñar inglés a edad temprana. Pero el problema que tuvo mi hija en particular, es que le enseñaron en paralelo inglés, hablado, que ella no tenía ningún problema, ella es nativo de inglés, pero en paralelo a su adquisición del lenguaje escrito castellano, le enseñaron lenguaje escrito en inglés. Y eso, lo único que hizo fue retrasar todo su aprendizaje en español. Ahora, hay un estudio que salió el año pasado muy interesante, que se hizo la pregunta obvia. ¿Es beneficioso enseñarle dos idiomas a los niños en el sistema escolar? Y el estudio más, se hizo en Alemania, y es el estudio más importante y el número que yo haya visto, algo así como 5.000 casos, un número súper importante. Y lo que se determinó fue lo siguiente, que si yo medía el dominio del uso de otro idioma, el inglés, por ejemplo, en séptimo de primaria, o como quiere que se llame en otros países, a niños que aprendieron desde el primero de primaria comparado con niños que empezaron en tercero, efectivamente hay una diferencia medida en séptimo de primaria con respecto a los que aprendieron en primero de primaria con respecto a los de tercero. Ok, muy bien. Pero ellos también midieron a estos estudiantes cuando salieron del sistema escolar, o sea, al final de su secundaria. Y lo que encontraron es que no había ninguna diferencia. Entonces, lo interesante de esto es que vale la pena que los niños, como en el caso, y le puse a mi hija, caso súper personal, sufren de trauma de confundir el aprendizaje del lenguaje escrito, tan inicialmente, no, no vale la pena. Lo único que hace es retrasar el aprendizaje. Bueno, muy bien. Creo que nos queda espacio para una última pregunta y cerramos. Ya, voy a responder la pregunta de Cristian Moreno. Él dice, doctor, quiero hacerle una pregunta, ¿qué tanto impacto tiene la expresión corporal, corporalidad o más conocida como la empatía kinestésica en los procesos de aprendizaje? Una cosa que recalca, por ejemplo, el diseño universal del aprendizaje, ese modelo pedagógico, es que uno tiene que ser capaz de presentar el contenido, el objetivo de la unidad de distintas maneras. Y, obviamente, yo no quiero decir que sea más beneficioso o no, sino que, obviamente, expresar actividades de manera física es algo que enriquece el aprendizaje. Idealmente, nosotros, si queremos que los niños aprendan una u otra cosa, deberíamos presentarlo de múltiples maneras. Y es muy importante el aprendizaje físico porque inclusive puede servir como herramienta inclusiva. El año pasado yo fui a un congreso en la ciudad de Temuco, un congreso de profesores, y me llamó mucha atención un caso de una profesora de matemáticas, que ella inventó una metodología de enseñar matemática siempre fuera de la sala de clase, con ruido, con juego, en el patio del colegio, qué sé yo. Entonces, lo interesante de ella, de su experiencia, es que los niños con trastorno de aprendizaje permanente podían participar de esa actividad y aprender matemática. Pero el primer colegio donde lo aplicó fue un fracaso porque los otros profesores se quejaban que la profesora hacía mucho ruido, que no lo dejaban, digamos, hacer su clase. Y al final la profesora se fue a otra escuela donde el director era profesor de educación física. Y él entendió perfectamente a la profesora y ahí pudo florecer con su metodología y entregarle a los estudiantes de todo tipo, actividades que involucraban la enseñanza en la matemática con actividad física en el patio de su escuela. Así que sí, es muy útil. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy, por tu asistencia, por estar aquí con nosotros. Ya tienen el contacto de Carlos. Nosotros también vamos a dejar grabada esta sesión y la compartiremos con ustedes en los canales disponibles. Gracias. Y bueno, nos resta más que invitarlos a nuestro próximo webinario del mes de noviembre. Y mil gracias. Buen día para todos y saludos. Gracias. 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 Gracias.